Hola a todas, soy Diana Díaz y te traigo una hermosa decoración de Navidad. Para este diseño usé las pinturas acrílicas de eco uñas y el pincel de detalle de lujo. Previamente apliqué una base clara, luego usé el pincel de detalle y con pintura color piel dibujé el contorno del rostro y lo rellené con el mismo tono. Con pintura blanca hice el borde del gorro, con el mismo tono dibujaremos la barba, luego dibujaremos la base blanca para los ojos, con pintura negra roja dibujaremos la nariz. Continuaremos marcando el contorno de la barba. También marcaremos los bigotes. Con un tono de rojo más claro dibujaremos la lengua y con negro marcaremos la boca. Ahora dibujaremos y rellenaremos el gorro con pintura acrílica roja. El contorno de los bigotes y la barba lo marcaremos con pintura gris. Realizaremos un pompón en el gorro con pintura blanca y le daremos un poco de luz al gorro y a la nariz con blanco. Después iniciaremos el proceso de delineado. Con la ayuda del dotintún marcaremos los ojos de color negro, luego haremos una luz en la parte interna con blanco. Daremos un poco de color a las mejillas con un tono rosado. Y ahora agregaremos la ropa de Papá Noel con pintura roja. Agregaremos algunas pelucitas al gorro de Papá Noel. Terminaremos de bordear y por último aplicaremos el top coat para dar brillo y proteger la decoración. Y listo, espero les haya gustado este hermoso tutorial. Y se suscriban a mi canal para ver más videos tutoriales. Recuerda que puedes encontrar todos los productos para decoración de uñas en mi página web www.decounas.com ¡Bye!